hola qué tal en esta ocasión vamos a ver cómo obtener la inductancia mínima para que funcione un convertidor reductor buck estamos hablando de este inductor cómo saber cuánto es el valor mínimo necesario para que el dispositivo o el convertidor se mantenga funcionando sin truncar la señal para eso debemos recordar rápidamente que el convertidor tiene una fuente a la entrada interruptor un diodo que se activa para las corrientes de retorno el inductor en cuestión un condensador que mantiene el voltaje el inductor mantiene la corriente y una resistencia que es la carga existen dos etapas de trabajo una primera etapa donde el elemento de interruptor o switch entre corto y conecta la fuente en paralelo al sistema y una segunda etapa donde el dispositivo conductor se abre y entra en funcionamiento el diodo y el sistema entra en modo descarga debemos resaltar que la bobina va a tener dos posibles tensiones la diferencia de tensión entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida y la tensión negativa del voltaje de salida durante el momento en encendido y durante el momento en apagado como regla general sabemos que la tensión promedio en un inductor en régimen permanente tiene que ser igual a cero por tanto tenemos la siguiente expresión que sale de donde tomamos esta expresión la cual se convierte en b sub i dts pasamos b sub 0 hacia el otro lado y colocamos la multiplicación por dts y aquí tenemos b sub 0 dts sumando distribuimos el b sub 0 y distribuimos el ts y vamos a obtener b sub 0 dts menos b sub 0 dts más b sub 0 dts donde b sub 0 dts y menos b sub 0 dts se anulan por tanto nos queda b sub i dts igual a b sub 0 ts ambos ts se anulan y nos da como resultado b sub 0 entre b sub i igual a d debemos tomar en cuenta que las potencias de entrada y las potencias de salidas tienen que ser la misma nada se crea nada se destruye solamente se transforma por tanto voltaje de entrada por corriente de entrada tiene que ser igual a voltaje de salida por corriente de salida de manera ideal sin tomar en cuenta las pérdidas en los elementos sustituyendo el resultado anterior en esta fórmula obtenemos y su cero entre i sub i igual a 1 entre d entonces tenemos que existe un punto máximo y existe un punto mínimo en nuestra curva de carga y descarga de la corriente dentro de la bobina y se generan dos ecuaciones de donde la primera ecuación está relacionada con lo que es el valor promedio de la señal o el valor medio donde tenemos máximo y mínimo sumados y divididos entre dos que tiene que dar el valor medio de la señal ya que la señal es periódica de ahí entonces que y l max y l mi sea igual a dos veces el valor medio de la señal que en otras palabras se puede tomar como la corriente de salida por su lado en la segunda ecuación surge de hacer punta menos cola entre punta menos cola y obtener la pendiente en otras palabras buscar la ecuación de la recta de igual recta de esta recta acá la punta es y l min menos la cola que sería y l max dividido entre punta menos cola en x ya tenemos los valores en y tenemos que dividirlo entre los valores de x la punta es ts y la cola es el tiempo que duró en útil desde el punto cero multiplicado por ts y eso va a ser igual a la pendiente pero cuál es la pendiente podemos ver que la pendiente es negativa porque va hacia abajo y es la variación de tensión entre el valor del inductor esta variación de tensión también se puede representar como el valor medio que en este caso también es el valor de la tensión de salida que podemos ver acá que el valor máximo está negativo y el valor mínimo está positivo pero este señor es negativo acá y acá tenemos ts y de ts 1 menos de entonces factor común estos dos señores pasan para el otro lado multiplicando aquí estaría el elemento como ya dijimos a veras de voltaje en este caso de su cero de ese factor común aquí está el de ese factor común l aparece l y el negativo se envía hacia el otro lado para anularlo y por tanto se vuelve positivo esto se vuelve negativo y queda máximo menos mínimo igual a 1 menos de de voltaje de salida por ts entre l tenemos entonces dos ecuaciones al resolver el sistema de ecuaciones obtenemos una corriente máxima que nos permite saber cuánta corriente deben soportar nuestros elementos en el sistema o nos permite obtener cuánta corriente debe soportar nuestro inductor y una corriente mínima que nos permite decir cuando esta corriente es cero cuánto vale el inductor mínimo para que la corriente sea mayor a cero sería hablar específicamente de este caso si tomamos el tamaño del inductor más pequeño para que eso se cumpla usaríamos la siguiente expresión que es y sube l min igual a cero este señor pasa al otro lado positivo y sería y su cero que es la corriente promedio igual a 1 menos de multiplicado por de su cero por ts entre 2 n acá podemos apreciar que aparece r porque y por r es igual a b por tanto b entre y es igual a r por eso la razón de que acá aparezca r entonces conociendo la frecuencia de la señal de disparo o de control obtenemos el periodo conociendo la carga que vamos a alimentar y el ciclo de trabajo que vamos a utilizar podemos obtener la inductancia mínima que se necesita para que el sistema siempre esté funcionando sin quedarse sin corriente de esta manera podemos obtener la inductancia mínima necesaria para que el sistema se mantenga funcionando o dicho de otro modo si conocemos la frecuencia máxima del controlador podemos obtener una inductancia que a esa frecuencia asegure el mayor tiempo de control permíteme recordarte que te pases por la pestaña de comunidad del canal para que veas las publicaciones para que hagas comentarios hacia la red y nos nutras con esa información de lo que quieres ver y de lo que esperas de este canal para que te anotes en las encuestas y nos des tu opinión seguramente por acá arriba debe aparecer el botón de suscripción por acá al lado lo último que hemos publicado y por allá al final una lista de reproducción que seguro te va a gustar y recuerda el objetivo aprende mejora y comparte chao a